Que el amor es un desafío constante, no es un lugar de reposo, Adrián, Antonio. Es un lugar donde crecer, donde moverse, donde trabajar cada día juntos. El matrimonio es hacer cosas el uno por el otro, pero no en una actitud de servicio o sacrificio, sino con un espíritu de verdad alegre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!